...y Hernando Quesala el que se mostraba inspirativo, primero para la finalización, luego en esa presión tras pérdida, un futbolista formado en el FC Barcelona... El Quesala tiene calidad para meterse entre líneas, es un jugador que se mueve muy bien, lo conoce como tú bien has dicho, un jugador importante en su tiempo en las categorías inferiores del Barça, se marchó a Holanda, un jugador que maneja muy bien el, digamos, el balón... ...mueve la pelota, juega de primeras, entiende el fútbol que es una barbaridad, pues Sota de verlo en el mini-estadio con el juvenil del Barcelona en la Champions Juvenil, sí que es verdad que es... Continua, espera, tu al que acompanyes Quesala, ara juga el formateo... Aquí vol, arribada... Aquí veig la secció repetida... ...i el llançament... ...y el placer... ...y el placer... ...y el placer... ...que está... ...y el placer... ...algo del marquer... ...tras... ...tras... ...de la derecha... ...pero bueno... ...sí... ...que... ...buele... ...del brasileño para evitar el segundo de la futura deportiva... ...de Porteo por la China... ...vaya filtro... ...y el placer... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!